Muy buenos días a todo el país. ¿Cómo están? Arrancamos hoy lunes nuestro servicio informativo de todos los, digamos, paraguayos. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cintia. Saludos para todos nuestros televidentes. Arrancamos una nueva semana, ya para ir despidiendo a poquito el mes de agosto. Sí, casi, casi ya. Ya, y se aproxima el mes de septiembre y, bueno, muchas novedades para compartir con nuestra teleaudiencia. Nosotros, lastimosamente, desde el sur tenemos que aportar una de las noticias quizás más chocantes y dolorosas que hemos experimentado en estos meses y vamos a tener los detalles también para compartir eso con la teleaudiencia que ya está en conocimiento, pero vamos a ir agregándole algunas novedades que van surgiendo aquí desde la ciudad de Encarnación y desde el departamento de Itapú. Noticia muy triste realmente que vamos a estar contándoles enseguida todos los detalles, pero también hay muchas otras informaciones y ya les adelantamos en nuestros títulos principales. Comenzamos con esto que nos lleva hasta la zona de Concepción, camino en pésimo estado. Hablamos de un reclamo constante que nos deja en esta situación lamentable realmente las imágenes que están compartiendo y que estamos compartiendo justamente nos muestra las condiciones intransitables de los caminos en la República del Paraguay. Hablamos de sequía, apenas llueve y uno no puede andar por las malas condiciones de las rutas. Hablamos de un caso más esta vez, el incendio que se produjo en la capital del país, infierno en la costanera. Decimos así porque es el panorama que se puede observar con respecto a lo que dejó este incendio a raíz de un posible cortocircuito que consumió prácticamente en su totalidad una vivienda de madera de esa zona. ¿Cómo quedaron los pobladores de esa región? Vamos a contarles ya en un momento más. Hablamos del sector, un sector vulnerable conocido como el refugio. Ayer ministros tanto de la Secretaría de Emergencia Nacional, Senavital llegaron hasta allá porque hablamos desde una vivienda donde se había iniciado todo y que fueron en total 30, casi 40 viviendas en el sector conocido como Chacarita. Vamos a conocer los detalles porque esto alarmó a los ministros que fueron hasta el lugar para interiorizarse, buscar forma de ayudar a los pobladores. Se estaba viendo la forma de hacer colecta para olla popular y también se estaban dando las recomendaciones desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, teniendo en cuenta la humareda y zonas afectadas y pobladores que fueron lastimosamente perjudicados con este voraz incendio que consumió casi... Primeramente se tenía 30 viviendas, creo que llegan casi a 40 viviendas perjudicadas. Y este titular nos traslada hasta esta región aquí en el departamento de Itapúa. Una noticia que no se quiere contar teniendo en cuenta la forma en que se dio. Hablamos de un horror, una bebecita de tan solo un año, perdón, un mes y... No, un año y cuatro meses. Un año y dos meses, exactamente. Un año y cuatro meses. Terrible situación que se dio en esta región que murió, según el forense, a causa de abuso sexual. Es un caso único, mencionaba el profesional médico en su carrera, le cupo atender a una situación como esta. No estamos hablando de las consecuencias posteriores, no estamos hablando de infecciones, no estamos hablando de un posterior al hecho, sino que todo indica a que lastimosamente esta criatura que fue víctima de abuso, según la estimación médica, ocurrió el sábado en horas de la mañana. A la tarde se confirma su fallecimiento, lo trasladan hasta un hospital distrital de Coronel Bogado, donde se constata que esta habría fallecido cuatro horas antes. Entonces nos llevamos a este escenario en el saber, pensar y tratar de entender cómo alguien es capaz de realizar un acto de esta forma, porque confirma el profesional médico que el abuso fue efectivo, que se dio el abuso vía anal, vía vaginal. Crudísimo relato del profesional médico, nosotros hablamos también con el padre. Y lo más triste y doloroso, esta criatura falleció a consecuencia de esas lesiones, el sufrimiento, el dolor, el estrés que le generó a dos días de haber salido de una internación de nueve días por un cuadro gripal y otras afecciones que tenía esta nena, que lastimosamente se suma a esta estadística dolorosa que tenemos que estar hablando, y ocurrió lastimosamente en el departamento de Itapúa, y vamos a tener los detalles para compartir con ustedes en C9N. Naveba, que muere por abuso sexual, es chocante, choca, duele, y duele muchísimo, pero es la cruda realidad de un hecho criminal que ocurrió el fin de semana en Encarnación. Horror, enseguida vamos a contarles más con respecto a este tema, pero también hay otros temas más que vamos a estar desarrollando con todos ustedes en nuestro informativo, así que les invitamos a que nos acompañen, estamos hasta las 12 del mediodía con muchas informaciones de esta región del país y todo el territorio de Jorge. Seguimos en el departamento de Itapúa para hablar lamentablemente acerca de este hecho de tragedia que creó conmoción no solamente a todos los itapuenses, sino que a todo el país, porque hablamos de las terribles circunstancias por las que atravesó esta pequeñita de un año y cuatro meses que le llevó a la muerte. Doctor Juan Ángel Villalba, agradecemos el tiempo porque sabemos que es el profesional médico que recibió a esta criatura, Coronel Bogado, en horas de la noche del sábado, y quien ya nos puede brindar un preliminar del informe que se tiene y lastimosamente se confirma lo peor. Doctor, muchas gracias. Gracias, estamos con Cintia Infrán, Jorge Cortés y aquí para C9N País. Gracias por su tiempo, doctor. Y bueno, lastimosamente tenemos que llamarle para hablar de un hecho tan lamentable. Sí, sí, así mismo, Jorge, es un hecho que recibimos este sábado, ¿verdad? La gente de la Guardia de la Urgencia de Pediatría nos comunica al Ministerio Público la presencia en la urgencia de una menor, ya sin signos de vida, que acercan los padres a la urgencia de la Ciudad de Encarnación y que aparentemente se desvaneció por el camino, según ellos dicen, pero que según la inspección del médico de Guardia tiene más horas de muerte. Entonces nosotros nos presentamos con el señor fiscal, los asistentes fiscales y la Policía Nacional a ver esta situación y bueno, constatamos que evidentemente tiene más horas de muerte, tiene más o menos entre 5 a 6 horas de muerte ya por los signos cadavéricos que tenía, las libideces, la rigidez muy evidente ya de la mandíbula, del miembro superior, inferior y bueno, entonces ya procedemos a un examen más minucioso del cuerpo de la menor donde constatamos ya signos de agresiones como lesiones a nivel de los genitales y al examinar la región anal encontramos un desgarro importante consangrado aún todavía que indican el abuso sexual de esta menor y hace también una lesión a nivel del cuello, un hematoma a nivel del cuello que indicaría también un trauma a ese nivel. Hablamos doctor de un hecho sumamente terrible, trágico por donde se lo ve, ¿cómo digamos se puede explicar tanta brutalidad? Porque incluso la niñita, porque hablamos de un bebé, tenía hematomas aparte de todos los desgarros que estuvo contando, ¿qué más digamos pudo observar en esta criaturita? Sí, como le dije, aparte impresiona y bueno, confirma ya la autopsia, que había edema y hemorragia a nivel pulmonar, que eso significa que se le estuvo asfixiando por un tiempo, que no fue la causa de muerte en sí, para mí también, para mi experiencia de hace ya 16 años como forense, es la primera vez que uno de los compañeros con mucha experiencia, el patólogo forense de Asunción, certifica que la causa de muerte es por el abuso sexual, explicando que en el momento del abuso, del desgarro anal, el dolor, la compresión del cuello con asfixia, todo ese estrés, sufrimiento y dolor lleva a un colapso de la niña donde para el corazón, y lleva a la muerte de la menor, o sea, no es por una hemorragia, no es en sí por una asfixia completa, sino por todo ese estrés y sufrimiento del momento de la violación, del abuso sexual, que la lleva a la muerte, eso también para mí, mi experiencia es nuevo y es bastante, vamos a decir, chocante ver este tipo de situaciones, como ustedes dicen, en una menor de un año, dos años, que es bastante chiquita. Doctor, se confirma su muerte en el hospital distrital de Coronel Bogado en horas de la noche, ya del sábado, llama la atención el hecho ocurrió aquí en Encarnación, y ellos los trasladan hasta este distrito, usted, ¿qué percepción tiene al respecto? Sí, yo creo que también, de mi parte, felicitarle a la gente de la guardia, tanto de enfermería como médicos, yo creo que trataron de hacer pasar, vinieron a Coronel Bogado para hacer pasar como una muerte natural, yo creo que esa es la verdadera intención que tuvieron estas personas, de traerle, y por la historia que cuentan, que se sintió mal, que le alzaron un taxi, teniendo un hospital regional, traerle a un hospital distrital de menor complejidad, que es lo que tiene en Encarnación, y que decir en la historia que ella se desvaneció por el camino, encontrando nosotros signos cadavéricos de horas de muerte, tratando de hacer pasar a la guardia por una muerte natural, para que estas lesiones y agresiones pasen desapercibidas, pero la pediatra y las licenciadas en enfermería se percataron que no era así, que la muerte ya fue de varias horas, entonces también llamaron a la fiscalía y a la policía. Doctor, ¿qué hora ellos llegaron al hospital distrital en Coronel Bogado? En horas de la tarde creo que fue las cinco y media más o menos, que ellos llegaron, después comunicaron ya a partir de las seis, y así sucesivamente fuimos llegando nosotros al hospital, para poder revisar, sí, perdón, a las 19 horas, 19 horas, más o menos nosotros ya estuvimos dentro, en el hospital. Ya, 19 horas aproximadamente. Doctor, la consulta es la siguiente, porque se encontraron evidencias en el procedimiento posterior, en horas de la abuela o de la casa de la madre, y la abuela en este caso de la criatura, todo indica a que el abuso ocurrió ese mismo sábado. Sí, por las lesiones, el desgardo, la hemorragia que todavía es fresca, de la región anal, tienen horas esas lesiones, también ya consultaron hoy, si no era posible que ocurriera el viernes, ya sería bastante tiempo, y no se encontraría esa hemorragia fresca todavía, pero sí, no como ellos dicen que fuera un minuto o una hora de fallecido, sino ya más tiempo. Doctor, sabemos la brutalidad con la que actuaron con esta bebé. En sus años de experiencia, usted, digamos, pudo ver algún caso similar, y si podría darnos indicios de bajo qué circunstancias se pudo haber dado este tipo de hechos, llámese alcoholismo, llámese adicción, en, digamos, ¿cuál sería la circunstancia? Sabemos de que no existe explicación, ni justificación, pero ¿cuál dice usted que podría ser el escenario en el cual se pudo haber desarrollado este hecho bastante macabro? Y, yo, como te dije, tengo 16 años de experiencia como médico forense, he visto abuso sexual de menores, ¿verdad? pero manoseo en menores pequeños, e inclusive vimos una lesión, pero pequeña, en una niña de 5 años, pero una menor tan pequeña, y abusar con este tipo de lesiones, como un ensañamiento, una... básicamente una locura, ver ese tipo de lesiones en un bebé tan pequeño, debería ser bajo la influencia de alcohol o drogas para que un ser humano le pueda hacer esto a un bebé, a un trastorno importante de la psiqui, o estar bajo los efectos de droga o alcohol. La bebé también presentaba rastros en el cuello, ¿qué tipo de rastros presentaba, doctor? Tenía un hematoma, un moletón que indicaba como que fue sujetada fuertemente del cuello. Qué brutalidad, doctor, realmente, como madre, como mujer, y bueno, no solamente como madre, porque todos los compañeros estamos igual, estamos sumamente consternados, conmocionados, porque este hecho realmente sale de cualquier escenario, porque es una criaturita tan inocente, tan sin poder incluso ni defenderse, doctor. Sí, así mismo, inclusive, como le dije, con los años de experiencia que nosotros tenemos y la fiscalía, pero uno es padre, es tío, es hermano, ¿verdad? Imaginarse que puede ser tu hija, tu hermana, tu sobrina, a quien le ha sucedido esto, y nos costó bastante también la guardia del hospital, las doctoras, las licenciadas quedaban bastante consternadas al encontrar en el examen más minucioso las lesiones de abuso sexual que eran bastante chocantes ver en una niñita así ese grado de trauma realizado, ¿verdad? en contra de esa menor entonces yo creo que a toda la comunidad a todo el personal de salud que estamos trabajando en este ámbito inclusive a nosotros la gente de la fiscalía y a mí como médico forense me consternó bastante también encontrar esta situación doctor el padre habló de un antecedente de internación de esta niña y que incluso días antes de ocurrir el hecho esta habría sido dada de alta así mismo es haciendo las averiguaciones correspondientes ella estuvo internada hasta el día jueves en el hospital regional si ustedes o sea nosotros nos percatamos que ella estaba bastante desnutridita con una coloración bastante llamativa como una anemia medio marcada la menor ella fue ingresada por urgencia al hospital regional en pediatría por una fiebre con leucopenia se llama descenso importante de los glóbulos blancos ya doctor ella fue dada alta el jueves según lo que tiene el reporte también verdad ustedes así mismo en el jueves fue dada alta y bueno el sábado ya tenemos esto que ha ocurrido doctor ustedes tomaron muestras de los padres también esto está bajo investigación en cuánto tiempo se tendría una un resultado ya para si se da el caso de que la cercanía porque hablamos de un ámbito familiar de que obviamente él es uno de los principales sospechosos esto en cuánto tiempo se tendría un resultado doctor si nosotros tomamos muestras tanto rectal vaginal y así también yo tomé muestras de sangre a pedido de la fiscalía y la defensoría del pueblo fue el domingo eso se la entregó todo al señor fiscal bajo alta y eso se llevó al laboratorio forense allá volvieron a tomar muestras de la menor y esto se estaría procesando en el transcurso de la semana yo creo que para el día miércoles jueves por ahí ya tendríamos algunos resultados que estaría manejando el señor fiscal doctor muchísimas gracias doctor por este reporte médico forense juan ángel villalba por todos estos datos que pudo brindar a nuestra teleaudiencia para conocer un poquitito más acerca de lo tremendo que fue este caso doctor muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden bien muchísimas gracias al doctor juan se lo escucha concernado y a nosotros también realmente cintia una situación muy dolorosa muy difícil cuesta digerir entender cuesta comprender de cómo porque lo más triste y doloroso de lo que está mencionando es que la criatura no es que muere por ahorcamiento no es que muere después de una de un abuso y posterior ahorcamiento sino estamos hablando de que esta criatura muere a consecuencia de las lesiones de un hecho de abuso sexual ya escuchaban ustedes no nos da mucho el estomago para repetir lo que dijo el doctor nosotros hablamos esta mañana con el papá si en exclusiva en exclusiva que ocurre con el caso se denuncia en coronel bogado ya escuchaban ustedes todo el protocolo que se dio por parte del ministerio y que se destaca también el excelente trabajo que realizaron para poder no pasar esto como una muerte natural sino un terrible caso de abuso y creo que es el segundo fuerte de lo que va de este año en el departamento de Itapúa que nos decía Gilberto Gilberto Parvis el padre de esta menor hablamos con él esta mañana mi hija estaba ya estaba débil cuando yo llegué del trabajo el mediodía el sábado ella le encontré débil pero si ella comía un poco según me había comentado la mamá y luego de eso yo voy a verle a ella y le veo que está débil luego de eso yo me percato de que ella casi no quiere luego sentarse solamente quiere estar recostando se va acostando y luego yo me entero de mi de la señora de mi la mamá la mamá me dice que ella le revisó el pañal y que cuando le revisó el pañal ella tenía algo de pus que echó con un poco de sangre mi hija y que ella igual se trató de forzar más todavía para poder echar algo y solamente ella notó que adentro de ella se le hinchaba una carne hacia adentro de ella hacia afuera que ella se trataba de forzarse pero solamente hasta ahí y eso le asustó mucho a ella y yo cuando me comentó eso yo me asusté grande eso lo ha sido la una y media yo me asusté más grande y le dije vamos a llevarla al hospital si es que ella está muy mala así y con eso ella me dice yo no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer eso qué hora fue eso fue entre la una y media de la tarde la una y media y yo ahí yo le digo tenemos que ver llevarle si está ya muy mal así a mí me preocupó mucho eso no es ella es grave ya eso y en eso la madre de ella de la señora de mi pareja su madre dijo que en el hospital se le va a llevar a matar porque ella ya se había ido al hospital y que por esa razón supuestamente ya le llevaban al hospital ya se quedó nueve días internada y por esa razón no quería volver a llevarla al hospital no quería y entonces ella también se quedó con eso no quería llevarla al hospital también en ella y yo volví a insistir era poco más tarde otra vez y ella ya está más otra vez más débil se le notaba más débil ya lo que se le daba para tomar para comer ella ya no comía ya no quería comer una bocada algo así tomada hasta dos pero muy poquito ya y yo le dije ya vamos nomás allá ahora vamos a irnos nomás allá y ella lloraba ya y me decía que no no yo no quiero que ahí se le va a matar y acá ya está muy mal le dije yo no 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 le voy a llevar no le voy a llevar se va a matar nomás allá y así estaba se había quedado en la cama con la con la suera se quedó con la suera se quedó en la cama yo me descansé a la sieta también un poquito y después fuimos a verle y ella estaba costándome pero hacía así un suspiro así estaba muy así ella muy como muy inquieta que no respira tan bien no repito porque es muy fuerte luego continúa el estado delicado de esta niña a la tarde o más tarde de ese sábado él sugiere llevarle al hospital regional aquí ellos dicen que no la suegra siempre de acuerdo a lo que dice el padre dice que no que no quieren que le traigan al hospital de encarnación porque ahí la vamos a llevar para que le maten nomás ya según el relato del padre dijo su pareja esa niña estuvo internada por nueve días en el hospital de encarnación por un cuadro que después vamos a tratar de confirmar bien y que lo mencionaba el doctor también esto la tenía bastante débil insistiendo insistiendo con el caso en horas de la tarde ya estirando la tarde tarde noche se confirma que ella estaba cada vez más débil hay una parte donde dice le queríamos hacer sentar y ella solamente quería acostarse obviamente como una criatura de un año cuatro meses ultrajada va a querer sentarse o va a poder sentarse terrible la criatura volvió a estar acostada débil en eso deciden llevarla a coronel abogado y es donde llegan hasta un lugar donde también se usa un allanamiento porque ellos llevaron 19 horas aproximadamente y ya se tenía todo el equipo de protocolo ministerio público médico forense en el hospital de coronel abogado se estima que si vamos a 19 horas 19 menos 5 4 a 5 horas de muerte ya tenía la criatura si jorge y resalto esto que dijo el padre que pudiste lograr en la entrevista en exclusiva para nuestro medio de comunicación el decía que la suegra le dijo vamos a llevarla a abogado y vamos a decir de que murió por el camino claro subrayo esta versión que dijo el padre en esta entrevista ellos llegaron hasta coronel abogado y ahí se da la detención de ambos padre y madre porque ya se notaron o se notó que la criatura lastimosamente habría sufrido lesiones y que podría tratarse de un hecho de abuso sexual esa misma noche se da un procedimiento de allanamiento en el barrio de Santa María de Encarnación en la vivienda de estas personas sí ahí se encontraron algunas evidencias más que fueron levantadas el domingo también se hizo un allanamiento en otro sector donde aparentemente estas dos personas tanto padre o la pareja en este caso estaban trabajando aquí en la ciudad de Encarnación quienes aparentemente serían los que le facilitaron dinero para poder llamar a un taxi pagar el taxi y trasladar hasta coronel abogado eso en torno a lo que se viene dando y de acuerdo siempre al relato un relato extenso en donde él resalta en todo momento de que nadie más pudo haber entrado en el inquilinato nadie más o presumen que nadie más porque es un lugar donde solamente ellos estaban tanto la suegra su señora y él entonces surge esto de la pregunta ¿y quién fue el autor? siendo que él dijo yo trabajé esa mañana se está investigando el caso hoy queda ya en la investigación fiscal está con la fiscal Palazón estamos tratando de comunicarnos con ella también qué novedades tiene y se hizo un procedimiento ayer al mediodía tenemos los detalles con respecto a los allanamientos que se llevaron adelante en torno a este caso en donde vivía la pareja en donde vivía la criaturita y tenemos la versión de los intervinientes efectivamente el día de ayer en hora del mediodía fuimos convocados por la fiscal de turno la abogada María del Carmen Palazón para un allanamiento de persecución a un hecho contra la autonomía sexual de niños y adolescentes ocurrido en coronel abogado una vez en el sitio fuimos recibidos por la propietaria quien ha autorizado voluntariamente el ingreso de la comitiva fiscal y policial donde se pudo recolectar evidencia en este caso un pedazo de sábana con mancha de sangre y una bolsita de papelera con su contenido conteniendo en su interior varios preservativos que se habían utilizado en el sitio ¿el lugar allanado sería un prostíbulo? así mismo está siendo utilizado en la hora de la noche como un prostíbulo donde aparentemente la madre y la abuela materna de la menor fallecida trabajaban en el sitio según la información que se maneja ¿allan en el lugar en el prostíbulo quienes fueron detenidos? en ese sitio por disposición fiscal fueron aprehendidas la propietaria la señora Ángela García paraguaya de 65 años de edad y un secretario del local Rolando Antonio Flores Arrúa paraguayo de 38 años de edad domiciliado en el lugar quien cuenta con varios antecedentes y restricción horaria en este caso entonces dos personas quedaron detenidas tras este allanamiento al menos ¿se cumplieron otros más en el propósito? así mismo el procedimiento inicial se realizó en Coronel Bogado de donde vino el fiscal a realizar un allanamiento en el barrio Santa María en un inquilinato donde residía la madre y el padre más la abuela de la niña fallecía y de ahí se trasladaron al postivo en cuestión posteriormente ya se realizó el allanamiento aquí en el local en la cabecera del puente Santa María ¿qué pasó a estas personas? ¿qué dispuso? la fiscal dispuso la detención del secretario en la comisaría primera de encarnación y la propietaria en la comisaría de mujeres de Cambretta ¿están ya a cargo de la justicia? están a disposición del ministerio público y del juzgado de la causa al igual que las evidencias las evidencias recolectadas también fueron puestas a disposición para su análisis correspondiente a cargo del perito interviniente bueno es importante destacar Cintia este procedimiento del mediodía se lleva a cabo en un prostíbulo en donde trabajaban los padres de la criatura donde se levantaron evidencias que uno presume no llega a tener vínculo directo con el caso teniendo en cuenta que estamos hablando de un prostíbulo todo indica que el hecho en sí ocurrió en el inquilinato en el barrio Santa María donde vivía la criatura donde vivía la criatura con papá mamá y la abuela la abuela también vivía ahí la abuela también vivía ahí ella es la que estuvo según la versión del padre es la que estuvo todo el tiempo con la niña porque ella también estaba con un cuadro gripal aparentemente y por ello ni siquiera salía de la casa es lo que relata el padre entonces todo gira en torno a ese lugar padre madre abuela y que ellos podrían tener la precisa de lo ocurrido y quiénes serían o quién sería el responsable de este lamentable hecho bueno y los tres ya están detenidos el papá la mamá y la abuela ya están detenidos y quién es el fiscal que está a cargo está la fiscal palazón es la que toma el cargo teniendo en cuenta que primeramente la investigación fiscal inicia en la zona de coronel abogado este deriva el caso a la fiscal palazón y es la que está llevando a cabo ahora las investigaciones y las diligencias correspondientes para ir atando esta atando hilos porque de estas tres personas que estaban en la casa y si nadie más ingresó porque aparentemente no es un lugar donde se puede ingresar así nomás según dice y el padre lo dijo así no ingresan otras personas porque nos estamos hablando de un inquilinato con varios residentes en la cercanía entonces quién es el responsable de este hecho que habría ocurrido el sábado en horas de la mañana donde el padre dice yo salí a trabajar regresé al mediodía y me encuentro con la sorpresa de que mi hija ya estaba mal no habrá sido un humano te puedo decir que no habrá sido un humano porque la forma la brutalidad con la que actuó esta persona realmente no tiene ni siquiera calificativo es una cosa atroz yo no me puedo ni llegar a imaginar el momento y el sufrimiento por la cual vivió y atravesó esta criaturita llevándole incluso hasta la muerte terrible situación Jorge y vamos a seguir y ojalá que se haga justicia ojalá de que se pueda investigar que se pueda llegar al responsable de este macabro hecho y se lo pueda castigar como con todo el peso de la ley y que sea el último caso que se dé Jorge lastimosamente por eso decíamos Cintia mencionaba y destacaba el doctor el activar el protocolo de forma rápida que se vio en el distrito de Coronel en este hospital hasta este centro asistencial nos lleva un poco a recordar el triste desenlace de la muerte de una niña también de una del interior del departamento de Itapúa donde lastimosamente nos activó el protocolo y esta niña había llegado y luego días y días de estar internada lastimosamente también falleció a consecuencia de un hecho de abuso sexual que conmocionó sin lugar a dudas también al país en aquel entonces pero esto más todavía e incluso tiene una repercusión internacional porque estamos hablando de una criatura de solo un año cuatro meses lastimosamente ocurrió el fin de semana en Paraguay en el departamento de Itapúa y en la ciudad de Encarnación todos tenemos derecho al acceso a la salud y también todos tenemos derecho a caminos de buen tiempo para poder transitar libremente y unir ciudades pueblos esta no es la situación en la zona norte de nuestro país específicamente en la zona de Concepción porque fíjense ustedes cómo se encuentra este camino totalmente intransitable hablamos del trayecto de Pozo Colorado y ya ven ustedes el tramo en pésimo estado hablamos de una comunidad prácticamente olvidada así se quedan ellos cada lluvia cada vez que apenas se siente una lluviecita ya están ellos así varados en ese lugar sin poder ni siquiera moverse y pues lógicamente esto repercute en la economía de los mismos terrible situación por la que deben atravesar los pobladores de ese lugar no vamos ahora hasta Villa el gatimí para darle seguimiento a este caso recuerdan la detención de la que tiene el alias de Selva por sobre quien pesa mucha responsabilidad en varios hechos o las indican como responsable de varios hechos de sicariato ocurrido en esa zona del país también hablaron hijos de una que sería víctima de la misma los hijos de Pedro Fernández que fue asesinado en noviembre del año pasado en esa zona se indican a la misma y a su madre Antonia como autoras materiales y autora material inmoral del crimen respectivamente Jacqueline Fernández y Fernando Fernández aseguran que su padre tenía una relación con la madre de Selva Jun quien era extremadamente celosa y cuando terminó con ella la amenazó con matarlo luego de eso sería la hija de la mujer Selva Portillo la que consumaría el asesinato hablamos de una situación que ocurre en la zona de Villa Gatimí y dando seguimiento a lo que fue la detención de la que la conocen con el alias de Selva Jun reiteramos hablaron también hijas o hijos de la víctima el asesinato apasionado esta porque se hagan la 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 pero en nueve días votamos a la novenaria a recordar la data a oye me veis la prueba suficiente a la historia más eso hay cuando vuelve a huirá ¿Qué es lo que se llama? ¿Cuál es el tema de la selva de la cárcel? Entonces, ¿es el abortillo holandés cuando es la primera sindicada? La primera, Jaupé Leysi, por medio de su socorro yo he hecho alguna cosa, pero yo he hecho principalmente hoy en día, 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 hoy en día. Viste que justo un mes hoy en día salió una información en la página de portal donde se le indican a los presuntos sicarios. Sí, el mensaje. Sí, me saqué. ¿Antes creía que había sueldo de un lado? Sí, ha creído. Subía ojalá me saqué. ¿Entonces tenés ratificado ahí que sueldo es el PPT y potencialmente es la olla bocada, la hecha una metodología? Sí, se ha creído ahí. Con todo lo que pasó en el trayecto, ha creído que hay un detrás de todo eso. Vienen momentos muy emotivos y de celebración. Vivieron los estudiantes, alumnos y ex-alumnos de la escuela emblemática en nuestra comunidad. La Escuela República Oriental del Uruguay festejó nada más y nada menos que 130 años de existencia y lo celebraron con un tremendo desfile sobre la avenida Santísima Trinidad con la presencia de estudiantes actuales y también de hace varios años. ¿Usted es de la promoción? 1969, exacto. ¿Celebrando hoy los 130 años? Total, celebración total. Hace más de un mes que venimos celebrando. Esto ya es el corolario, vamos a decir así, de todos nuestros festejos. Y tenemos para rato, queremos seguir celebrando. Sí, es una institución emblemática en nuestra comunidad, era la Escuela República Oriental del Uruguay. Hoy día de reencuentro nos costó mucho formar y mantenernos en la formación porque todo el momento rompíamos filas para ir a abrazarnos con gente que desde hacía mucho tiempo no nos veíamos. ¿Y la promoción 73? 73. ¿Cómo se siente volver a este tipo de actividades después del campo? Y mucha emoción, mucha emoción porque nos volvemos a encontrar casi en 50 años. ¿Estás feliz? Sí. ¿Pudiste despedir? Sí. ¿Con quiénes viniste? Con mi mamá y con mi abuela. ¿Vieron a verte? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Y la materia que más te cuesta? Matemática. ¿Y yo? Sí, yo soy la mamá de cuatro mis hijas que terminaron acá, que son ex-alumnos. Fueron los mejores alumnos. ¿130 años ya de este? 130 años. Le amo a esta escuela porque tiene buena enseñanza. Para mí es lo mejor, lo mejor. ¿La calidad educativa? La calidad educativa de todo, de todo. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela?